No, no estoy en el Caribe. Oh, sí. Hoy les voy a mostrar la Plaza Roja, la Iglesia de San Basilio y el Kremlin. Bienvenidos a los viajes de la faraona desde Moscú, Rusia. Ay, como odio cuando estoy grabando y no me doy cuenta y tapo con la cara lo más importante que es. La iglesia. Tengo que grabar así. Hay una parejita que se está casando y yo estoy caminando en el medio. No sé si se ve. Bueno, qué genial debe ser casarse y que la faraona esté filmando justo un video en tu casamiento. Tipo, me parecería genial. Bueno, me voy a sacar esto porque doy base Marambio. O peor aún, doy Kenny de South Park. Bueno, la Plaza Roja solía ser una villa. Tipo, era la zona más pobre de Moscú. Que queda justo a las afueras de la ciudad antigua, que es donde está el Kremlin. Esa era la antigua ciudad medieval de Moscú. Acá estaba toda la villa. Y en realidad, todo el mundo piensa que la Plaza Roja se llama Roja por el comunismo. Y en realidad, no. La palabra rojo, en ruso, quería decir hermoso. Antes, tipo, ahora quiere decir rojo. Pero antes quería decir hermoso. Entonces, antes se llamaba la Plaza Hermosa. Que, por supuesto, no era hermosa, pues había pobres. Hay mucha gente casándose. Miren, acá hay otra parejita que viene. Claro, es que este lugar debe ser para mí como una especie de bosque de Palermo. Tipo, la gente que se casa o quiere lindas fotos viene acá. Tipo, en Buenos Aires uno va a los bosques de Palermo, que es una tristeza. O al yeratón. Tipo, tengo una mía que fue a sacarse fotos al yeratón. Tipo, hace falta ser tan grasa mariana. Ay, perdón, dije el nombre. Igual no era el nombre verdadero. Arre que sí. La iglesia que ven allá, que es la iglesia de San Basilio, es el Icana de Moscú, fue construida en el siglo XVI. O sea, en el 1500 después de Cristo. A mí me encanta decir después de Cristo porque me siento como una historiadora. Tipo, siento que si uno aclara el después de Cristo o antes de Cristo, automáticamente eleva. Eleva el relato. Igualmente, al principio era una iglesia mucho más austera. Tipo, no estaba pintada como ahora. Voy a girar porque ya me estoy alejando mucho de la iglesia y en realidad ahora voy a entrar. Sí, aunque no lo crean, voy a entrar a esa iglesia. Bueno, como les decía, la iglesia antiguamente no estaba así pintada. Era una iglesia mucho más común. Después, en el siglo XVII, fue pintada como la ven ahora que es tan hermosa. Y al principio, cuando se construyó esta iglesia, la Plaza Roja no existía. Tipo, este era un descampado. Estaba lleno de pobres, como les dije antes. Pero tipo, no era una plaza. Bueno, ahora tampoco es una plaza. Como digamos que es un lugar con adoquines. Tipo, es un espacio. Ah, hay gente marchando. A mí me encanta cuando filmo videos y pasan cosas. Tipo, porque a veces me pasa que salgo, hago videos y no pasa una mierda. Tipo, soy yo con la cámara remándola. Pero ahora es como que se casa la gente. Hay marcha. Esta plaza se construyó en el siglo XVII. Y al principio se usó para hacer marchas militares. Cuando Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial, acá se tiraron a 200 nazis a una fosa. Y en los últimos años la plaza pasó a ser un lugar donde hacen tipo conciertos y la gente viene a sacarse fotos. Y yo filmo videos. Un dato curioso de la iglesia de San Basilio, la que ven acá al fondo, es que cuando el comunismo tomó el poder, la quiso tirar abajo. Ustedes saben que el comunismo estaba en contra de las religiones. Tipo, de hecho, declaró Rusia como un país laico. Entonces la quisieron tirar abajo, pero al final no lo hicieron. Y menos mal, porque la verdad es que es hermosa. Lo que pasa es que en ese momento creo que no se tenía concepto del turismo. De que después estas cosas traen plata. Porque tipo, vos tirás esta iglesia abajo, tirás el Kremlin abajo. Tirás todo lo turístico abajo y quién carajo viene a Rusia. Tipo, ¿para qué venís si no sabes esto? Bueno, y ahora chicos, ya me estoy acercando. Estoy cada vez más cerca. Miren, 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 miren. Voy a entrar a la iglesia. Que ya vi, está 10 dólares la entrada. O sea, hoy voy a entrar al Kremlin que también cuesta 10 dólares y a la iglesia. O sea, 20 dólares estoy gastando en este video. Más vale que valga la pena y más vale que me permitan filmar. Si me permiten filmar van a ver imágenes a continuación. Y si no, no. Nos vemos dentro de la iglesia. Bueno, ellos míos, acabo de salir de la iglesia. Así que ahora vamos a la última atracción del día que es el Kremlin. Chicos, estoy en el Kremlin, del lado de adentro, aunque no lo puedan creer. A ver que estoy de lado afuera. No, mentira. Pagué la entrada, 10 dólares. Me lo vieron en el alma. Ay, miren, unos soldados marchando. Pero sí que se ven. Ay, acá hay unos chinos. Creo que me interesa más los chinos marchando que los soldados marchando. Estoy fascinada. ¿Cómo me los garcharía a todos, por favor? Hay una fiesta rusa acá. El Kremlin es la parte, era la parte central de Moscú. Tipo, era el centro típico y religioso de la ciudad. O sea, es toda una zona que está amurallada. Tiene cuatro palacios y cuatro iglesias. Y acá adentro es como que se desarrollaba toda la vida, la vida buena, la vida social buena de Moscú. Y acá adentro es como que se desarrollaba toda la vida. El significado del Kremlin es fuerte. Entonces, por eso, o sea, no es que hay un solo Kremlin en Rusia. En cada ciudad que fue imperial, tipo que fue la capital de Rusia en algún momento, siempre van a encontrar un Kremlin. Que es el equivalente a, en Argentina, si decimos la Casa Rosada. Tipo, es la Casa de Gobierno. Acá vive Putin. O sea, no, no debe vivir acá, me imagino. Hay indicios de la creación del Kremlin desde el año 1100. Perdón que no puedo pronunciar bien. O sea, yo nunca puedo pronunciar bien. Pero ahora con el frío que hace, es peor. Aunque tenga mi campera estilo base marambio, todavía hace mucho frío y me cuesta hablar. Ah, esto está lleno de... No son ni chinos estos, son vietnamitas con una cara de... Los cagaron a tiros tanto. Ay, miren esto. Esto es hermoso. No puedo parar de filmar. De filmarme a mí en realidad con esto. Ah, sorry. Ay, me acaban de llamar la atención porque estoy caminando en la calle. El otro día me preguntaron, Faraona, ¿en Rusia hay ensalada rusa? Qué buena pregunta, chicos. No, no hay. Estuve buscando. Una característica importante de Moscú, o sea, importante, súper irrelevante en realidad, es que el sol viene y se va. Tipo, todo el tiempo es como que aparece entre las nubes y se va. Como mi ex. Bueno, bellos míos, desde acá, desde la iglesia de San Basilio, en la Plaza Roja, Rusia. Me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video de los viajes de la Faraona. Mua. 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 Mua.